Hipócrita esta sociedad cargada de arrogancia Falsos detrás de pantallas pecan de desidia Todos preocupados por el atentado en Francia Os suda la polla la de muertos que hay en Siria Gente que decora el muro en Facebook no me basta Van corriendo a Twitter y lo adornan con un hashtag ¡Ya está! La paz en el mundo es algo básico Pero Bon Deportes 4 porque van a hablar del clásico Así está todo y así se lo hemos contado Publican 15 fotos por los likes, menuda farsa Y mientras mueren muchos más refugiados Las portadas del periódico serán Madrid y Barça ¿Ahora qué pasa? Puño en alto, ¿verdad? Defendemos como abejas cuando tocan nuestro enjambre Al mes siguiente llegará Navidad Pero habremos olvidado a los que fuera mueren de hambre Mientras tanto un político habrá cenado Con la tarjeta Black que tus impuestos le han pagado Y aún así siguen saliendo favoritos en encuestas A pesar de ser todos unos mentirosos de mierda Luego dicen Tu opinión es necesaria Van a no sé cuántos sitios fomentando la cultura Pero luego de encojones a llevarles la contraria Que la puta limordaza rapidito te censura Tienen fotos de perfil mostrando apoyo para Gaza Fotos insultando al rey Juan Carlos por su caza Tienen fotos de perfil contra el maltrato y amenazas Y van cada domingo a ver morir toros en plazas Que esa es otra muy graciosa, espérate Va el gobierno con la tauromaquia y pone una FP ¿Para qué? Para que el cabrón viva de ser lo que es Y que cobre más que toda mi familia a fin de mes Hablan del mal y de justicia, sin embargo Abandonan a su perro al no poder hacerse cargo Dice que defienden en derechos de animales Y si apuestas no salen, cuelgan al suyo de un árbol Justicia, este es un tema interesante Diez añitos por matar a alguien y eso sí te pillo Porque a veces pasa un tiempo y ya se cansan de buscarte Como han hecho con el que mató a Marta del Castillo Luego está el tema de la puta religión Donde llegan a matarte porque tú crees en tu Dios Ellos creen en su Dios y tú en el tuyo, no hay controversia Yo sí creo en Dios, lo que no creo es en la iglesia ¿Cómo voy a creer en cuatro putos anormales? Que dicen que es pecado casar a homosexuales No dice vuestra biblia que debéis amar al prójimo El prójimo es tu hermano, no tus putos ideales, ¿vale?